¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, perdón. Oigan, este video es diferente, estamos muy conchitas aquí acostados en mi casa, en mi cama, porque el día de hoy vamos a reaccionar a mis momentos cringe de el internet, entonces sí. Ya habíamos grabado este video con cositas para comer, ya comimos y todo, pero la verdad es que no grabamos audio, entonces aquí estamos otra vez volviendo a grabar. Voy a ponerles algunos videos y ellos van a reaccionar a ver qué piensan sobre mis momentos cringe. Por mientras les recuerdo que vayan a escuchar Bandida, ¿por qué? Porque vamos a estar regalando 10 mil pesos al quien la escuche más de 40 veces. Cántala, cántala, cántala. Esta noche es pa' aprender... Esa no es Bandida, güey. ¿Cómo empezaba Bandida? Dígame cómo empezaba. Que volviste a... Que te fuiste, que tus mentiras se disfrazaran de chiste. ¿Cómo deciste, que bajo caíste? Vámonos con el primer video. Pégate, Valeria, para que podamos estar todos juntitos. Estos son TikToks en los que he salido, entonces vamos a ver. Empezamos mal. Eso, eso. Pues el Johan sigue siendo igual. Sí, exactamente. No se me hace crinchoso. Siento que es un TikTok que sí haría. No, no es cringe. Eh, eh. Eh. Se ven bien coordenadas, la neta. ¿Cordenadas? ¿Coordinadas? ¿Coordinadas? Ah, coordenadas. Ah, ese se me hace lindo. Ese es tu bochillo. Ese se me hace lindo. Le está tirando el rollo a mi hermano por no sé cuánta vez. Ese sí está... Ese sí da cringe. Ya sé, ya sé. Ah. Qué bonito. Ah, ese no da cringe. No, pues ese era un tren. Ay, no. No. ¿Qué haces? No lo vi, sí me dio. Bueno, entonces nos vamos a ir en este. Ese es el bueno, eh. Sí, pon el bueno ya, hombre. Queremos ver el chiste. Espérate. ¿Por qué hablamos así? Lo voy a quitar, Nayar. Cállate ya. Déjalo, ya déjalo. No se vale que le decís lo que quiere. El Mario ya está en rojo y no ha dicho nada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quiero ver. No sé dónde está tu fucking. Ah, tu fucking, tu fucking. Yo no veo. No quiero. No. No quiero que veas. Déjame ver. No quiero que te quedes con mi percepción de mí. Dejame ver. Dejame ver. ¡Vamos, güey! ¡Qué feo! Cerraba el refri. Ahí vengo y cerraba las puertas del refri. ¿Por qué cargaba? ¿Por qué tienes la celula en el refri? ¿Por qué se me calentaba cuando hacía live? ¿Por qué tienes la celula en el refri? ¿Por qué se me calentaba cuando hacía live? Porque era única y diferente. Y nos dicen, ahí vengo. Y luego para todo así, ¿verdad? Como algo de emoji de diva. De hecho, por mí se creó el sticker de... ¿Cómo era el emoji? Pero decía algo, güey. ¿Motza? No, no. Ah, mi cielo. Era mi cielo, güey. Por favor, yo no quiero que tú lo veas. Necesito verlo. No quiero. Te vas a quedar con la persuasión de mí que no quiero que te dejas. Ándale, ándale, amor. No, no lo voy a dejar y que lo vea. Yo la primera vez que me puse uñas. ¿Cuánto? 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 Quiero ver. No quiero que veas, por favor. Ay, cuente un joto. Ey, no estás jugando a mi joto interior. Ay, mi joto. ¿Me puedo decir, joto? Sí. No quise decirte así de esa forma. Siento que es un insulto. Te enseñé. Ay, no sé. Me da vergüenza. ¿Sabes por qué me da vergüenza? No quiero saber por qué te da vergüenza. No supan. Yo creo que sí se puede operar, Amy. ¡Oh, qué pedo, güey! Uy, what's up? Yo no me reí, faltó el mes. Es que nomás es que todo, ¿sabes? Es otra persona, es otra persona. ¿De cuántos me veo, gente? 17, 12, 04. ¿Qué coño? ¡El guiñido! ¿De cuántos me veo, gente? Como cuatro guiños, güey. Es por decir. No, así no le hiciste. ¡No, no le hiciste! ¡Sí, no le hiciste! ¡Se les traba, no, güey! ¡Se les traba! Espérate, tengo mucho calor. Estoy muy nerviosa. Estoy muy crinchada, chicos. Estás avergonzada. Verdaderamente mi momento cringe mega, mega supremo. Eso, güey, ese es el video peor que te he visto. Sí, güey, qué pedo. Ay, cállate, estoy invitando a la domelipa. No estamos hablando de mí. Espérate, ¿cómo le haces la Valeria en sus videos invitando a la domelipa? Nunca emite a la domelipa. Me vale verga porque sé que esta me va a rogar, me va a implorar, me va a decir, si tú haces esto, yo voy a hacer no sé qué. A continuación, videos cringe que tengo en mi teléfono de la Valeria. Güey, esa no va. Sí lo voy a poner. De hecho, ya ocurrió. Mañana no. Espérate, espérate, me torcié el cuello, preves, me torcié. Tengo frío, así que me voy aquí a... con un suéter. Mega, mega. Mega. Mi tipo de consejo. Sí, 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 sí. Ya lo quiero quitar. Se atrapó. No sé por qué agarra una imagen más tímida después de que Kim contó que te ibas con ellos a todos lados, no entendí. Ni yo. Ni yo. Me encanta tu cabello. Sí, lo tienes en el entero todavía. Yo también. Muchísimas gracias. No sé cómo... Guau, en verdad está muy largo. Mira, ve qué perrillo se ve. Ay, andas bien perrono. Hasta la fecha digo eso. Ya, plebe, ya. Dura mucho, ya casi se acaba, ya casi se acaba. Entonces, ¿por qué lo hacían al refri? Por el poquito iluminación, güey, en la cara, güey. No, entiendan que se me... Te lo juro por mi mamá que se me calentaba el teléfono. Entonces lo tenían al refri. Mi lógica es, ah, pues está caliente, se va a enfriar por el refri. Mira. ¿Por qué? ¿Todo bien? Sí. No, no, por qué. Como si no tuviera cuerpo de niña en ese momento todavía. Güey, tenía 15. No, no, mejor sí quítalo, mejor sí quítalo. Dijo, no. Sí. No te dije lo primero que dije que iba a decir. ¿Qué pasa si así? No, es que él quería que volviera el chinito. Dijo que era, oh, so. ¿Qué opinamos? Pero tú no eras así en la escuela. No, porque, pues, este, Valeria, si te revela el like. Era tu personaje de redes. El personaje de redes. Mega. ¿Tú qué opinas? ¿Tú no tienes personaje de redes? Yo sí, mega. No. ¿Qué opinaste, Valeria? No había visto ese lado tuyo. O sea, se me hace muy feo. O sea, como raro, pues muy... Eso que haga tanto así, güey, las manos me desespera mucho. Y que hable como... Como que hablabas costarriqueña. Puertorriqueña. Puertorriqueña. O sea, no sé, siento rara. ¿Qué opinaste lo que escuchaste? Lo mismo que la Valeria. Siento raro, siento que fue otra persona. Es otro universo, es otra realidad alterna. No tienes nada que ver con lo que eres ahorita. Bien raro, es como ver quién sabe qué cosas sí. Y luego como bailaba de repente. Era el sticker de... De no mi cielo. Era eso, güey. Sí, lo fui. No mi cielo. Bueno, vámonos con otro videito. Uno de los videos más virales. Este es el video. Este es el evento canónico del Stephanie Loaiza. Su... ¿Cómo se dice cuando inicias en algo? Su antes y después. No, su cuando entras en algo. En redes. Su primera aparición. Mi primera aparición. Su debut en redes. Es cierto. Reacción en él. Qué chiquita. Bebecita. ¿Qué pensabas ahí, amor? La neta, tenía más ching vergüenza. No sabes ni a dónde ves. No, no quería ver la cámara. Y traía un chicle y así. Oye, y tu hermana te dijo que hay que hacer un video. Yo pensé que duraba más ese video. Dura cinco minutos. No, sí. Ella me dijo de que... Porque yo era morena, pues. Soy morena. Más morena que ella. Entonces, para que se viera el cambio. Me utilizo. No manches. Esa cosa picaba. Pica. Horrible. Oye, si no has vuelto a hacer eso. No. O sea, de que volvete a blanquear con peroxido. Nunca me he blanqueado. La verdad, yo sí lo hice. Nunca me he blanqueado eso. O sea, ¿y te blanqueaste? Sí, pero... Después de... Yo, pues. Yo, yo, yo jamás. Cero sano. Se ve eso. Sí, no. Nunca lo hagan en su casa. Ayer, cuando tú lo hiciste, ¿sí te blanqueó? Sí me blanqueó. Pero más que nada los pelos. Te pintó los pelos, ¿verdad? Los pelos. Blanqueaste el... El aterista. El músico de peroxido. En la rodilla. Yo. Quiero ir en la rodillita. O tú vas a un galón en el tobaco. Ya, ya. Mira, desde ahí ya estaba mostrando para dónde iba su personalidad de redes. De TikToker. No, 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 no. Secando, por si se queda duda la gente. Sí. Güey, yo voy a manchar los videos de la Kimberly. Todos estos los videos yo los vi. No manches, me dan ganas de raparme ahí yo. Yo así, ahorita digo, me voy a rapar. Yo era súper lindura. Pero desde el momento cero, pues. Sí, sí, sí. Pues es que era la morrita de mi secundaria que era famosa, pues. ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? ¿Por qué hizo esa cara? Miran eso. O sea, quedé a mi papada y la metía. Mira. ¿Por qué, Estefani? Se me cae ya rana. Quería más, no le bastaba. Que me deje bien blanca. Quería resultado, yo quería resultados. Tal vez sientan un poco de picazo. La piel roja. Tal vez sientan un poco de picazo. Cayéndose el pedazo de cuero. Se te descarapela todo. Sí, estoy lindura. Así es como queda. Ay, qué blanca. Un poco ceniza, la verdad. Es muy importante utilizar protector solar ya que la piel queda muy sensible y vulnerable ante los rayos UV. Híjole. Se informó. Datos, 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 datos. Rayos UV. Y hablaba como así. Pero. Qué linduras. ¿Sí te quedó así de blanco? No, me puso base. Me puso base, pero les voy a decir algo. Es una confesión. Me puso base, pero les voy a decir por qué. Porque en el video, en la cámara, no se notaba. Nunca en la cámara no se veía, pues. Y para que se viera un antes y un después en la cámara, porque en persona sí se notaba, pues me puso base. Polvito, perdón. Solo polvito. Con razón te quedó así medio cenizo, amiguita, la verdad. Porque a mí me quedaba amarillito. Cuando yo me hacía la decoloración se me veía como más blanco, pero amarillento, ¿sabes? Bueno, vámonos con el siguiente video. Arranquémonos con el siguiente video. Arranquémonos con el siguiente. Ya, y el carro, el carro en la esquina. Y según me iba a atropellar. Ah, según te iba a atropellar. Sí, me escucharon. No era así que me atropellé siquiera con un secuestro. Ve, ve, ve. Aquí vienen los dos carros y yo según me voy a bajar a mi escuela. Y según me iban a atropellar y él llega y me salva. Y el carro viene más lento que la Valeria. ¿Qué? Jamás hubiera entendido la secuencia. Eh, güey, es que los videos de banda son cine puro. O sea, ¿te pagaron, amor? Sí, me pagaron. Que diga cantidad. Que diga cuánto. No, me voy a humillar, la neta. Un poquito. Ese sí era mi uniforme real, mi uniforme de la escuela, de la prepa. ¿Cuántos años tenías ahí, Stephanie? Ah, pues iba en la prepa. ¿Pero cómo cuántos años tenías ahí? No sé, ¿cuántos años? 16. 16. ¿En segundo? ¿Ibas en segundo o en primero? Primero. ¿Pero eso fue antes o después del en vivo que mostraste? Te trepaste a la moto. No, eso es, el en vivo es antes, esto es después. Te trepaste a la moto. Sí. Me escapé, así era un momento en el que ya decíamos, ya estábamos prediciendo mi futuro. Escapándome con mi hombre, estamos llenando. ¿Qué sientes de verla ahí trepada con otro hombre? Nada, es buena. Mira, me agarró la cintura. Pero la de quién es la casa. Ahí aprendiste a brincarte bardas, ¿verdad? Sí, de hecho. ¿Y lo abrazabas, Stephanie? Pues sí, sin mojón me cayera. ¿Cómo le hace el señor de atrás? ¿Por qué? No tengo menor idea. ¿A quién estaba invocando a Satanás? ¿Para que la canción pegara? No, no funcionó. No, de hecho. Qué bueno que no pegó, amiga, ¿eh? Porque si no... Gracias a este video... Deja tú, Sinaloa en línea, subiéndome, hermana de Kimberly Loa. Oye, Tamara, ¿no te dijo nada? Sí, me regañaron. Por no cobrar tan caro. ¿Qué te estás expresando esas cosas que te dijeron? No debes de hacer eso, me dijeron. Pues feliz se miraba. Muy enamorada. Sí, para mí que sí le gustó el Batman. Se sintió la conexión. Güey, ¿cómo por qué? ¿Qué carga? ¿Qué carga? Estaba droga. ¿Y tú con el cinturón? Lo siento. Todo mal drogadicto, bandido, vive en una casa rodante. Ah, eso me faltó. Ay, qué pedo que vive en una casa rodante. ¿No te has dado cuenta? Güey, pensé que era cantante y ahí estaban. Ellos dijeron Estados Unidos, en una casa rodante. Mía, ¿ahí estás en México? Uy, que nadie vea que se encerraron en la casa. ¿Qué clase de video musical es este? Está tenso, ¿eh? ¿Qué droga una niña, güey? ¿Por qué haría eso? ¿Quién haría eso, mejor dicho? Roma y Julieta. Mega, güey. Mega, Roma y Julieta. No, Estefany. Se drogó. ¿Te ibas a drogar? Sí, me iba a drogar. Se drogó y se murió. Lo drogó, la mebre. La mebre. ¿Qué dice, Valeria? Al menos unas 450 mil personas mueren por consumo al año en el mundo. Claro, mensajes. Un informacio, güey. ¿Qué es eso? Ay, tiene sana post-crédito, espérate. Mira, me morí. Ay, ese puto costal de papá. Mientras veías este video, al menos dos personas en el mundo perdieron la vida a causa de las drogas. Tiene corte informativo. Qué carga. Que ellos dijeron awareness. Vamos a crear conciencia. Oye, pero no pegó nada, nada. No sé, no tengo la menor idea. Ay, ahí te dejó. Te dejó el cabrón. Te dejó todavía. Bandido, drogadicto, alcohólico, vivía en una casa rodante y me abandonó muerta todavía. Qué cusco. Sí, qué cusco. ¿Te hace falta otra, amiguita? Porque yo al final quiero poner uno. Voy. Uno, uno. No digo. Es sorpresa. ¿Pero de tuyo? No, de ella. No. No, esto lo dejaremos para otro video. Me dejaremos para otro video. ¿Qué más pongo? ¿Ya no? ¿Ya? Pues ya, tú, ya no tienes otra. Yo, yo quiero poner uno. Polanco, tú quieres poner, amiguito. No quiero saber con qué tontera me va a salir. Espero y no sea lo que me estoy imaginando, porque si no, deja de ser mi amigo. No quiero que veas, volteate. No quiero que veas cuál voy a poner. Yo ya vi que... Sí, no lo pongo. Pues no sé, no, no se va a enojar. A ver, a ver. No te enojas, Estefani. Espéjame, yo te digo. ¿Por qué me voy a enojar, principio? Creo que la Valeria no lo ha visto. Si lo había visto, bueno. ¡Ya! Eso va a salir, ¿verdad? Obviamente, ella no sabía que esa canción era de esa persona. ¿Sí, no? ¿Tú por qué defiendes si no estás en su cabeza? Que la defiendo porque es mi amiga. Pero es que no puedes defender a las personas con mentiras. Ya, plebe, era para mis close friends. Ya. No tengo nada más que decir. Era para mis close friends. Chill, divertido. Estaba dolida. Me gustaron, me gustaron. Sí, yo estaba dolida y estaba padre. Ella me quitó. Me lo veo loco. Estaba rojo. Pues me hizo padre, no sé. Y aparte, al Mario ahí todavía no lo conocía. Había terminado con mi primer novio. El que... Y pues fue lindo mientras duro. ¡Cállate, espérate! Ya, ya, déjenme hablar. Vete de este video. Yo no lo conocía el Mario. Estaba con uno que era de otro. Es que no salgas en el video. Quiero que te elimines de aquí. Ok, espérense. Déjenme, me acuerdo que iba a decir. Entonces, yo había terminado mi relación porque me habían sido infieles. Entonces, yo andaba de bandida. Y ya estaba de bandida, de perricks. Entonces, ya, fue un momento ameno. Fue un momento ameno. Y ya. Y ya. Y listo. Y listo, ya. Regresa. Y tenía como 16 años. Me tapó para decir que andaba de bandida. Venga. Sí. Pero bueno, amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si quieren parte de dos, déjenlo en los comentarios. Y comenten momentos cringe. Pégale, Valentina. Defiéndete. Tu pinche pierna. Y ya te la voy a romper. No, pues en eso nunca pudiera romperte la cabeza. Es una pared. Bueno, amigos. Nos vemos en un próximo video. Los queremos. Bye. Bye. Ah, antes que nada. Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Vayan y escuchen, bandida. Y próximamente. Busco novio. Busco novio. Próximamente saldrá. Pa' prendernos. Espero les guste y la disfruten tanto como yo. Los quiero, los amo y les mando un abrazo. Esta noche es pa' prendernos. Pa' hacerlo. Bye. Bye.